Música El Samsung Galaxy S3 viene con doble sello en su caja, si uno está roto fue que fue abierto. Cuando compres tu S3, recuerda que hay tres tipos, 16, 32 o 64 GB, pero todos tienen 1 GB de memoria RAM. Afortunadamente el de tarjetas tipo microSD de hasta 64 GB. Al abrirlo vemos en la caja la unidad que pesa apenas 133 gramos, mide 136.6 x 70.6 x 8.6 mm. Su pantalla, bueno, es Super AMOLED táctil capacitativa de 16 millones de colores. Mide 720 x 1280 píxel, 4 pulgadas con una densidad de 306 píxel y viene con Corning Gorilla de Gas 2 para hacerla resistente a los arañazos. Encontramos que no usa SIM sino Mini SIM y lo utilizamos con las dos operadoras. Bien el cargo USB para conectarlo al PC o al Mac y el cargador para cargar su pila. Su procesador tiene cuatro núcleos y se nota en la fluidez de sus íconos y en las transiciones de pantalla. ¡Gracias!